Hola, ¿Qué tal? Les saludo este martes veintiuno de febrero del dos mil doce, qué bueno que está con nosotros en el dictamen en línea este martes de carnaval en Veracruz y donde seguramente en estos momentos se lleva a cabo ya el último desfile de carnaval. Nosotros aquí lo vamos a mantener informado y le comento que una vez concluidos los festejos carnes tolendos y pasada la cuaresma que iniciará mañana con el miércoles de ceniza, la red evangélica del estado de Veracruz hace un exhorto a la población para que la semana santa se utilice como tiempo de reflexión y no de celebración. Afortunadamente la iglesia cristiana evangélica es una iglesia viva que en estas fiestas se dedican, nos dedicamos a retiros espirituales, otro tipo de actividades. Para nosotros guardarnos es siempre guardarnos lo más, lo mejor posible, no hay tal cuaresma para nosotros, para nosotros es siempre honrar a nuestro Dios, servirle. Con mucho menor turismo que en días anteriores a la ciudad y puerto de Veracruz este martes, sin duda martes de carnaval ya más para los porteños, los de casa, y precisamente eso se notó en los cafés, el malecón y el propio Zócalo. Y aunque pasó desapercibido por los miles de asistentes al concierto de Luisini Yandel, realizado a la noche de lunes en la macroplaza del malecón, hoy la Dirección de Protección Civil, informa que dentro del masivo elementos de la Policía Naval se vieron obligados a usar gas pimienta para contener un posible caos ocasionado por personas que pretendían ingresar de forma irregular a la zona del concierto. El carnaval de Veracruz en su edición del 2012 habría dejado entre los diversos sectores económicos de la zona conurbada a poco más de 450 millones de pesos en derrama económica, aseguró hoy la alcaldesa porteña Carolina Agudiño Corro. Y es que mire usted, los restauranteros registraron afluencia por la llegada del turismo proveniente de otras entidades de la República Mexicana y de otros municipios cercanos a la conurbación, lugar donde se desarrolló el carnaval de Veracruz, dijo Lorenzo Montalvo Iglesias, presidente de restauranteros de Boca del Río. Argumentó que aumentaron las ventas en el consumo por la afluencia de visitantes, de ahí que contrató nuevo personal temporal durante la festividad para dar atención a los visitantes y veracruzanos que disfrutaron de la gastronomía de la zona. Podría presentarse una surada entre jueves y viernes, anunció la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz. Dijo que los modelos de pronóstico indican que un evento de surada se podría presentar en aguas del Golfo de México y las regiones de Orizaba, Córdoba y Coaxacualcos, Minatitlán, de la tarde noche del jueves 23 a la mañana del viernes, derivado de la probabilidad de que un nuevo frente frío pudiera ingresar y recorrer con relativa rapidez la vertiente oriental del Golfo, aumentando los nublados y el potencial de lluvias y tormentas y asociados a un evento de norte de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 70 kilómetros por hora con posible descenso de la temperatura. El Carnaval de Veracruz siempre tiene historias que contarnos, como es el caso del menor Vicente Santos, originario de Puebla. Aquí la historia con nuestro compañero Cristian Valera. ¿Cómo hacen esos colores? Con un taladro. ¿Cómo? Con un taladro. ¿Con un taladro? Sí. ¿Pero esas que son ramas de árbol? Sí. ¿Y qué los haces? ¿Los haces tú o tu papá? Mi papá. ¿Y si te las compra el turismo? Sí. ¿Como cuántos has vendido? Apenas estoy vendiendo un lápiz. ¿Pero en otros días vendes mucho? A veces 400. Y si usted quiere conocer más de la historia de este pequeño, en nuestra página la puede encontrar. Y nos vemos con la información nacional y con el documento que el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, destacó la relevancia del acuerdo firmado entre México y Estados Unidos en materia petrolera y que le permitirá a los dos países gozar de los beneficios de yacimientos compartidos en el Golfo de México. Y sostuvo que con el acuerdo para la exploración y explotación de los yacimientos transfronterizos, firmado ayer por la canciller mexicana Patricia Espinosa y la secretaria norteamericana de Estado Hillary Clinton, en los Cabos, Baja California, se garantiza que en el futuro eso no ocurra. El fiscal general de Honduras, Luis Alberto Rubí, señaló este martes que el vestido de un preso que se durmió mientras fumaba podría ser la causa del incendio de la cárcel Comayagua, en el que murieron 359 reclusos, y afirmó que el siniestro fue accidental y no provocado intencionalmente. Esa hipótesis del río que fumaba es la predominante en este momento, según las numerosas declaraciones de los testigos. El secretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría, aplaudió hoy el acuerdo de la zona euro y el Fondo Monetario Internacional para salvar a Grecia de la quiebra que subrayó que el éxito a largo plazo depende del propio Estado heleno. El apoyo financiero de la zona euro y del Fondo Monetario Internacional, junto con una quinta voluntaria de deuda griega del sector privado, estimada en el 53.5%, aportarán la confianza necesaria y el espacio para que Grecia trabaje en su recuperación. El Cruz Azul mexicano intentará en su casa consolidar su incipiente liderazgo en el grupo seis de la Copa Libertadores al recibir al deportivo Tachira venezolano, obligado a no regalar puntos de visita. La victoria de visita que tuvo sobre el nacional paraguayo aunado al empate que el Tachira cedió en su estadio ante el Corinthians, los otros equipos de la llave ubicaron a los mexicanos al comando de la clasificación. Y desde este día en Chile esperaba la llegada del cantante mexicano Luis Miguel y así coordinar todos los detalles del montaje del espectáculo durante el ensayo técnico, planificado para la tarde de mañana, de su participación en el Festival de Viña del Mar. Estamos en negociaciones para usar algunas consolas de los que él trae. Luis Miguel llega también con su propio director de televisión porque quiere mostrar algunas sorpresas y para todo eso vamos a tener una dirección conjunta, señaló el productor ejecutivo del certamen Viña del Mar, Eduardo Cabezas. Y mire usted la doctora Patricia Vergara Aragón, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM y un estudiante de licenciatura Víctor Manuel Silva Calvo afirmaron que los productos apícolas también pueden considerarse como un posible tratamiento para la menopausia sin las complicaciones que causan los productos farmacológicos que se usan actualmente y que provocan efectos secundarios como la trombosis venosa profunda. Indicaron que el producto apícola en estudio elaborado con miel, jalea real, polen propóleo y larvas de abeja se suma al tratamiento basado en plantas en las que ya se han encontrado fitoestrógenos y que se usan en la medicina tradicional para aliviar las molestias de la menopausia. Es todo por hoy nos vamos, recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí en el dictamen en línea y siga usted disfrutando del carnaval de Veracruz ya que mañana es el entierro de Juan Carnaval. Que descanse. ¡Gracias! 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 Gracias!